Ay, me pongo a la sol, me pongo a la sol, me pongo a la sol, me pongo a la mano de un sol, no puedo sonreír, necesito mi amor. Música Como dije, como dije Deja de sentirme en mi No siento mi corazón Deja de sentirme en mi Deja de sentirme en mi Amar con emoción No puedo sobrevivir De ese siluncio No puedo sobrevivir ¡Vamos! ¡De la lucha! ¡Atención! 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 ¡Tiene que me morir! ¡No sintió el corazón! ¡Ese paro a olvidarte! No encuentro la razón Y me dejé de pedir A mi solución No puedo sonreír Te necesito mi amor Y como yo y en esta noche dice Y a la mano de todo el que me descalzo Si a la pata me he jugado a todo más Me dejé de estar deslizando a mi corazón Y de si os worké en mi silencio Si a la pata me he jugado a todo más Te he jugado y hacia la pata me he jugado Te he pensado a sentir Volviendo en el navio Pensando en tus ojos no van a Colocando en el pisciclid Entre todo el amor Y pegan un grito que se honra la puerta Que su nado Se sida ¡Gracias!